¡Suscríbete al canal! que coloreaban las madrugadas, las madrugadas, donde la más bella de las músicas era el sonido de tus cascadas. Llévame, llévame, llévame al principio. Encuéntrame al principio, justo en el punto que une los ríos, donde las aguas se concentraban, se concentraban, y ahí en tu reino seré princesa. Disfrutaré toda tu belleza, hazme con tu barro el cuerpo, y dibuja mi garganta con tu voz en mi plantada. Que sonrían las palabras que del aire se escapaban, y en mi vientre las sembrabas al principio. Devuélveme al principio, en los misterios de aquel inicio, donde tus manos me abrigaban, me abrigaban, mi alma desnuda iba sin prisa. Mis tonos claros no envejecían, con tu rima en mi contorno, por si acaso se me olvida de tu pacto la promesa. Que sonrían las palabras que del aire se escapaban, y en mi vientre las sembrabas al principio. Si me limita mi alma partida, llevo tu abrazo en mis rincones. Si estoy vacía y no tengo nada, te doy mis manos y mis canciones. Si me limita mi alma partida, llevo tu abrazo en mis rincones. Si estoy vacía y no tengo nada, te doy mis manos y mis canciones. Mira que hay que tener coraje, para en doce octavos adorarte. Y aunque vienes solo del polvo, mi voz me das. De tus siete soles el resplandor, nunca me olvido de ti. Y tú, no te olvides de mí. Y tú, no te olvides de mí.